hola qué tal en este vídeo les traigo un nuevo tema sobre condensadores al momento de elegir un condensador se tiene que considerar dos datos muy importantes son dos valores muy importantes en la elección de un condensador el cual es la capacidad de ese condensador y el voltaje es decir la capacidad expresada en faradios aunque como les dije el faradio es una cantidad muy grande así que suele utilizar submúltiplos como el micro faradio el picofaradio etcétera entonces al momento de reemplazar un condensador por otro es muy recomendable que sea de la misma capacidad pero puede ser del mismo voltaje o mayor pero nunca debe de ser un voltaje menor porque si nosotros vamos a suponer que ustedes abren un equipo no entonces dan cuenta que el condensador está hinchado ustedes dicen este condensador ya ya murió ya tenemos que cambiarlo por otro entonces ustedes se fijan en la capacidad del condensador que está ya dañado y el voltaje entonces ustedes se preguntarán pues cómo cambia este condensador que condensador le pongo pues ustedes deben tratar de buscar un condensador del mismo valor pero el voltaje del condensador que va que el nuevo que van a poner debe de ser de un voltaje igual o mayor pero nunca debe de ser un voltaje menor porque porque si ustedes ponen un condensador de un voltaje menor vamos a suponer que el condensador que tienen es de 25 voltios y ustedes ponen uno de 16 voltios que va a suceder va a explotar porque ese nuevo condensador que ustedes están cambiando va a recibir un mayor voltaje y va a morir también entonces nunca al momento de reemplazar un condensador puede ser del mismo voltaje o mayor pero nunca debe de ser un voltaje menor vamos a ver este ejemplo con imágenes vamos a suponer que ustedes compran un condensador de 25 voltios si y ustedes le ponen una diferencia potencial de 12 voltios este es un condensador como ven electrolítico tiene polaridad la pata larga se suele conectar al positivo y la pata corta al negativo entonces ustedes le ponen a este condensador de 25 voltios 12 voltios no pasa nada lo que sucede es que pues se va a cargar a más o menos este a ese valor entonces si ustedes el mismo condensador de 25 voltios no le ponen una diferencia potencial de 25 voltios pues no va a pasar nada se va a cargar al valor de la fuente 25 voltios pero si ustedes es un condensador es el condensador de 25 voltios le ponen un voltaje de 40 voltios que va a suceder no lo va a tolerar va a explotar rip va a morir por eso es que se dice que vamos a suponer que ustedes pusieron en la en el equipo un condensador de un voltaje menor vamos a suponer que el condensador nuevo requería 40 voltios ustedes lo cambiaron por uno de 25 voltios que va a suceder pues va a recibir 40 voltios es un ejemplo no más y pues va a morir entonces por eso nunca debe de ser un voltaje menor va a explotar como les dije puede ser un voltaje mayor entonces otro ejemplo vamos a suponer que tenemos un condensador electrolítico de 16 voltios su capacidad 470 microfaradios como les dije consideramos el voltaje de operación no de trabajo que es la cantidad de voltaje máximo que el condensador puede soportar sin destruirse no le podemos poner al condensador un voltaje mayor que el que dice que necesita que su voltaje de trabajo entonces al ser ese condensador de 16 voltios no lo podemos reemplazar por uno de un voltaje menor se puede reemplazar por uno de 9 no por uno de 12 no tenemos que reemplazarlo con uno de 25 por ejemplo o sea si tenemos si necesitamos uno de 16 voltios le podemos poner uno de 25 voltios está bien o le podemos poner un valor mayor pero nunca debe de ser un voltaje menor ahora sobre la capacidad vamos a suponer si al momento que cambian un capacitor vamos a suponer que de una fuente de alimentación bueno sé que no les he hablado de ese tema pero en las fuentes de alimentación hay varias etapas por ejemplo la rectificación la rectificación que ya hemos visto un poco de eso también el filtrado de la señal si para hacerla un poquito más como se dice la palabra más estable que no tenga tantas variaciones la señal entonces para eso están los condensadores entonces si ponemos uno de una menor capacidad que va a suceder se va a aumentar el nivel de rizado de la fuente y puede causar esos problemas en el equipo entonces aquí lo importante es ponerle es recomendable ponerle la misma capacidad entonces en resumen el voltaje de un capacitor tiene que ser mayor o igual al voltaje que estés manejando pero no inferior porque si es inferior el capacitor explota y vamos a suponer que no tenemos capacitores del valor que se requiere si vamos a suponer que necesito un condensador de 2200 microfaradios y tengo uno de 470 por ejemplo microfaradios pues lo que podemos hacer es llegar al valor requerido conectando ya en serie o en paralelo es decir ahorita en el siguiente vídeo vamos a ver eso si ustedes lo que hace la conexión en serie es que resta las capacidades y la conexión en paralelo suma ahorita lo vamos a ver vamos a ver ok aquí 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 hoy este acá